Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, estoy con un poquito de garraspera de verdad, disculparme, no sé qué me está pasando últimamente con la voz que estoy imitando últimamente mucho a colombo, en fin señores cómo me va la cría, cómo me va la cría, un repasito rápido, esta ha sido mala madre y va a la segunda puesta, que está poniendo segunda puesta, esta ha sido una madre excelente y eso, cambiarle los pichones a esta pareja de aquí, que ahora lo veremos, esta de aquí me están naciendo, esta segunda puesta muy mala madre, esta tiene, a ver si se ve bien, 6 pisoncillos, amarillo a la blanca de mucha calidad, muy muy bueno, esta tiene 4 pichones, esta la segunda puesta, esta de aquí me nacen ya mismo, el día 13, esta nada de nada, esta está con 5 pichones, no, 4 o 5, 3 de ellas, creo que son 5, no tengo que mirar, 5, 5, 5, 5 contados, esta me debería de estar incubando, que cuando veo esta para, fuera siempre más susto, pero tienen los huevos calentitos, cuando mirar, tocarle los huevos, porque están calentitos, están incubando, déjame van a hacer, esta está poniendo, de primera puesta, está muy buena ahí, pero está, me va a hacer ahora, la segunda puesta, 4 pisoncillos ahí ya, preparado, ya, esa alguno ya, cuando digo segunda puesta, alguno ya, directamente a la voladera, lo veremos, esta está poniendo, esta está en segunda puesta, que lleva 4, esta me nace el día 13, la primera puesta, segunda puesta, me nace el día 4, segunda, está más a cabo 2 y está la segunda, esta tiene 6 pisones, esta está naciendo, esta tiene 6 pisones, esta, 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 esta nace el día 13, esta el macho es un mamón sete, porque se que me ven niños, y me ha destrozado un nido, y hacen que el macho ya, sentenciado a muerte, la verdad, sentenciado a muerte, disculpadme, que este, nada más que ponga la hembra, sale el macho para afuera, el macho sale, desde ahí, en fin, esta tiene 4 mosaicos espectaculares, y esta es la segunda puesta, esta, está preparando un nido, tiene 3 pisones, esta está en la primera puesta, esta tiene 4, lo veis, son agatas opales, que las puede utilizar, muy, muy buenos, muy bonitos, y está preparando el segundo nido, como oís, esta está igual, 4, les tiene de amarillo, está preparando el nido, esta es la de los mitos, que está ahí metida, la acabo de aceptar, esta es, me está sacando, esta está en el pisono ahora mismo, esta, esta abandonando un cubo en un huevo, pero está utilizando otra, esta tiene pisono ahora mismo, que tienen que estar haciendo 4 pisones, esta tiene 3, no 4, 4 pisones, que está poniendo, esta está haciendo pisones, esta está haciendo segundo nido, esta tiene solo 3, esta tiene 2, esta tiene 3 pisones, que os acordáis, que cambia el nido que el S5, pues de los 5 me quedan 3, que ya están grandes, ahí están, que funciona el truco, en fin, esta tiene 4, espectacular a la blanca, esta está en segunda puesta, esta nada, está en baral, no me la voy a poner, esta está en segunda puesta, esta está en segunda puesta, cuando veis que está cinta echada, me han cogido los huevos, y no vale, que no vale, es decir, que lo han puesto como los griza o algo, que es los de paz, esta me tienen que me están haciendo pisones, me están haciendo pisones, me tienen que no hacer los pisones, cuando veis una para que esté fuera, aprovechad y toquad los huevos, y si veis que están fríos o no, están calientes, pegarlos al labio, a la boca, a ver si están calentitos, están calentitos, vamos a darle el nido E, estos están naciendo, estos están naciendo ahora mismo, los pichones, esta tiene 3, esta no incubas, esta es la que tengo más ganas de sacarle, que por fiesta, esta no ha hecho nada en toda temporada, esta va, que esté hasta afuera, esta me la para, y se dice, ¿por qué está afuera? porque me está esperando que le eche el viscoso, son más listos, segunda puesta, dos pichones, está muy mala madre, muy, muy, muy mala, esta tiene ahí 3, que la acaba de estar todo el nido, esta, está naciendo día 3, esta, esta, tiene 4 ahí, 4 alas blancas, muy blanquito, la verdad, esta hace una apuesta, segunda apuesta, esta, está haciendo nido, que, abandonaron huevos, de segunda apuesta, está, por el estacho, de segunda apuesta, y, esto está en día 9 de la primera apuesta, es que están difunifan, la verdad, esta, pone poco huevo, y la tenía con esta nodriza, esta tiene las 4 de amarillo a las blancas, que ya las hemos visto, estaban enfermos, están, cuando derras, esta me nace el día 7, y el macho ese, me mató la última vez los pijones, que tiene un poquito más de cuidado, esta tiene 6, y esta me están haciendo, que tienen que nacer 6, allí tengo, los mixtos, que han nacido más, hay 5 mixtos, esa está poniendo, está, está haciendo nido, aquí, que recoge un huevo hoy, que vamos a ver, que está, que voy a ver si está para poner, que está para poner, que vamos a verla ahí, y parece que se está animando la cosa, y los parma, sinceramente, voy a mirarlo ahora con ustedes, voy a coger la banqueta aquella, se me ha caído 4 kilos de bizcocho, por hacer vídeos, que eso vaya a la basura, obviamente, hombre, lo que se ha caído al suelo, va a la basura, y los quiero aprovechar, venga y se los regalo, y voy a mirar los barbas, ahora mismo, a ver si están haciendo nido, o es que están haciendo, porque, a ver, parece que están metiendo material, y aquella de allí, ya está haciendo nido, ¿qué señas? eso sí tiene material, no sé si se ve bien, pero es porque estén viendo, y que tiene cosas metidas, no entiendan hasta huevos, verdad, para mirarlo, yo sinceramente, no es, que espere el vídeo, vaya que se me escape, un hirguerito, y ya lo hemos liado, y verá que mal está, me va a centrar vídeo, vamos a mirarlo por aquí, ya, ole, señores, os lo juro, por lo que más quiero, mirad, 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 mi primer, huevo de palma, y hasta capaz, tener la rutina, mi primer huevo de palma, en directo, os prometo que yo, recono huevos por la mañana, y está casi oscureciendo, mirad, joder, por menos mal, que me da por grabar vídeo, si no es capaz de matarlo, vamos a ver, vamos a ponerlo en, aquí el hirguero 2 ahí mi primer huevecito de parva y vamos a meterle huevos de plástico, ya vamos a aprovechar vamos a mirarlos todos yo cierro aquí yo cierro porque no me las juego con los parvas os lo prometo que esto no estaba joder tío que alegría tengo es verdad que voy a criar esta parva este año como ponga esta como ponga esta va a ser la caña de España vamos a mirar el pizado de primera que aquí lo tengo tiene el nido en eso tiene el nido en eso si señor uy 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 que me va a poner que me va a poner la parva blanca las lutinas vamos a ver otra cosa que estén pisados si pisa no se pregunto si piso señores a esta a la canaria pisar a la hirguera no? digo yo es este de aquí el pizado es un bruno es un hirguero parva bruno pregunto yo pregunto porque no lo sé y este de aquí que estoy haciendo un experimento parva mayo vamos a mirar aquí a ver si tiene el nido hecho ya mirad lo que está metiendo material vamos a mirar vamos a mirarlo tranquilo está metiendo material yo no sé si se ha dado este cruce pero es por prueba señores yo me tendré un poco equivocado este de aquí esto es una parva agata garganta blanca y es un macho lutino vamos a intentar a ver que es lo que sale pequeñito de de mayo a ver que sale por aquí vale vamos a hacer el experimento señores que estoy súper ilusionado garganta blanca huevo de garganta blanca que esto va pa'lante que los hirgueros están haciendo los niños esto va pa'lante este este reto tiene muy buena pinta espero que os guste el vídeo perdonad que sea tan largo y os dejo con esta estampa de puesta de zoo hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos de tu un gran saludo y que tengáis buena noche hasta luego chau 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 chau